partido, pero no queda otra más que seguir trabajando, dijo el director técnico. El Santos Laguna tiene un complicado cierre de torneo en donde ya no tiene margen de error, pues una derrota más en el torneo los estaría dejando sin posibilidades matemáticas de colarse como décimo de la clasificación. Por otro lado, tras la derrota contra Juárez, Santos ya se prepara para el duelo contra el América. La derrota contra Juárez es un duro golpe para Santos Laguna. El equipo verde y blanco venía de una buena racha positiva y se ubicaban en una posición expectante de cara a la postemporada, pero la caída ante Braavos complicó el panorama. Ahora se viene el América y no hay margen de error. Santos quiere dar rápidamente una vuelta de página a lo que sucedió este domingo y enfocarse en el duelo contra el América. En principio, los guerreros podrían contar con algo de ventaja, teniendo en cuenta que el azul crema verá acción por la conga Champions y que ya tiene casi asegurado su pase a la liguilla. Nacho Ambriz sabe que el duelo contra el América será un partido clave para las pretensiones de Santos Laguna. Claramente, el objetivo es estar en el play-in y ya no queda margen de error. El verde y blanco deberá ganarle a las águilas para mantenerse con chances de clasificación. El parón por la fecha FIFA le sentó de mala manera al Santos. El equipo de Nacho Ambriz venía de cuatro encuentros sin conocer la derrota y con un buen desempeño dentro del campo, pero el aporte de varios futbolistas al seleccionado sub-23 le impidió al entrenador contar con ellos para el trabajo de cara al duelo con Juárez. Sin contar a Diego Medina que regresó lesionado del seleccionado y fue una baja que se notó en el mediocampo de Santos. La recuperación de Mono Amione es una buena noticia para Nacho Ambriz. El defensa argentino se perdió en los últimos duelos de Santos y si bien no estuvo fino ante Juárez, su regreso es importante para la estructura del equipo. Por último, Repeto gana tres juegos seguidos con Atlético Nacional, lo que nunca logró en Santos. Pablo Repeto, el estratega uruguayo que recientemente partió de las filas de Santos Laguna, ha tenido un impresionante comienzo al frente del Atlético Nacional de Medellín, logrando acumular tres victorias en cinco partidos dirigidos, un hito que no alcanzó durante su estadía en el equipo mexicano. El técnico experimentado fue despedido de Santos a principios de febrero, tras no lograr vencer a Tigres, pero ha encontrado una nueva oportunidad para mostrar su valía en el fútbol sudamericano, específicamente en el competitivo entorno de la liga colombiana. Es importante resaltar que durante su etapa en Santos Laguna, Repeto nunca logró acumular tres victorias seguidas, aunque actuó algunos triunfos notables, incluyendo dos victorias consecutivas en la fecha 17 de la apertura 2023 ante Atlético de San Luis y el primer partido de Play-in ante Mazatlán. El técnico no pudo mantener la consistencia necesaria para alcanzar una recha ganadora como la que está experimentando actualmente en el Atlético Nacional. Desde la partida de Pablo Repeto, Santos Laguna ha disputado un total de siete partidos con Ignacio Enbrís, en los cuales los guerreros suman tres victorias, tres derrotas y un empate, los cuales los tienen ubicados en la decimosegunda posición con 14 unidades. Aunque falta por lo menos mes y medio para que finalice el clausura 2024, en el Club León ya visualizan un futuro sin Federico Viñas. Y no porque no lo quieran dentro, sino porque se ha convertido en el hombre del momento con su liderato de goleo y su estreno con la selección uruguaya. Pero el protagonismo de Federico Viñas no solo depende de eso, también de las funciones que cumple dentro de la cancha. Y este es sin duda el mejor futbolista del equipo en distintos factores, lo que ha valido para que Jesús Martínez Murguía visualice su venta a Europa con prontitud y que también ya tiene clara Jorge Bava. El entrenador de la fiera reconoció haber platicado con su dirigente respecto al futuro del toro, quien le da motivación extra por dirigirlo a representar al mismo combinado nacional y al que sin mucho rodeo le ve futuro en Europa. Obviamente que Jesús me decía que no hay nada oficial, pero uno que está en el ambiente de fútbol ve el momento en que está pasando. Tanto aquí como en selección, la edad que tiene y abrimos el paraguas en ese sentido porque se avisora que puede venir algo muy importante, pero nosotros debemos aprovecharlo y sacarle a jugo hasta el último día que esté con nosotros, declaró el técnico. Contrario a lo que pasa normalmente cuando se habla de fichajes, con Viña se ha dejado en claro que la puerta de salida está abierta gracias al profesionalismo y calidad que ha mostrado. Prueba de ello la inmediatez con la que trabajó tras haber hecho un viaje largo en fecha FIFA al ser convocado. Aunque registra ya cinco partidos sin perder, de los cuales cuatro son victorias, el Club León no deja de tener imponderables en este clausura 2024, pues justo antes de Medicián y Cax el domingo sufrió la baja de tres elementos de forma inesperada. Y es que Adonis Frías, Alan Medina y Ángel Mena quedaron fuera de la convocatoria para el encuentro entre los rayos por diversas lesiones que provocaron que el técnico Jorge Bava se viera obligado a realizar distintos ajustes tácticos, como poner a William Tecillo como mediocampista de contención en el centro del campo. Por si fuera poco, en la primera mitad del compromiso contra los hidrocálidos, Iván Moreno también tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en su pierna derecha. Luego de un aparatoso choque contra un rival, lo que incrementó las malas noticias. De acuerdo a la información recabada, Adonis y Medina se cayeron de la lista de jugadores contemplados justo en el último día de entrenamiento, pues ambos protagonizaron un fuerte choque en una jugada meramente furbolera y terminaron con fuerte dolor, impedidos de estar al 100% a nivel físico. A pesar de los reportes que aseguran el interés de equipos europeos en Federico Viñas, no se ha revelado el nombre de los clubes atraídos por él. Además, se ha reportado que visores del viejo continente habrían estado presentes en su último partido con León, donde anotó el gol decisivo en la victoria de la fiera en Tenecaxa, que los mantiene aún con posibilidades de entrar a la frase de Freire en el torneo clausurado de 24 de la liga BBV AMX. Sin embargo, Federico Viñas, al ser un jugador de grupo Pachuca, no se descartaría su llegada a Real Oviedo, equipo de la segunda división del fútbol español, propiedad del grupo junto con León, Pachuca, entre otros clubes alrededor del mundo. ¿Cuál es el valor de Federico Viñas? De acuerdo con el sitio Transfer Market, Federico Viñas tiene un valor de 4.5 millones de euros, cifra aproximada que deberán pagar los equipos interesados en el delantero uruguayo, que tiene contrato con León hasta el final de la temporada 2026-2027. A la normalidad regresó la Liga MX luego de que la fecha FIFA se desarrollara en diversas latitudes mundiales, por lo que el club León tuvo ya su reinicio de actividades cuando este domingo visitó Aguascalientes para medirse a los rayos del Necaxa en lo que fue la jornada 13. Tras pegar en suelo hidrocálido, los dirigidos por Jorge Bava jugarán en casa cuando el próximo sábado ante los Gallos Blancos del Querétaro, duelo correspondiente a la jornada 14. Este choque se pondrá en marcha en punto de las 17 horas, en lo que se espera sea una gran entrada al interior del Estadio León, debido al buen paso por el que atraviesa el equipo. Además de que a falta de ser confirmado, se espera un bajo costo en las localidades. Contamos qué fue de Yoni Magallón, defensa que brilló con Chivas y León. Actualmente, el nacido en Ocotlán, Jalisco, tiene la edad de 42 años. Un futbolista que dejó grandes recuerdos como rojiblanco y esmeralda, pero que ya no está cerca de las canchas en la actualidad, donde se dedica a otros proyectos. Magallón se retiró oficialmente apenas en el 2021 y desde entonces ha participado como analista, además que suele asistir a partidos de leyendas de Chivas, mientras que también formó parte del reality show Exatron Estados Unidos para la cadena Telemundo donde volvió a ponerse en el ojo público. Por otro lado, se le ha visto junto a Fernando Ortega impulsando su campaña política. Se trata de un personaje que está buscando llegar al Senado en Jalisco por conducto del partido Movimiento Ciudadano, en tanto que sigue dando entrevistas a diversos medios de comunicación y recientemente se le vio en una charla con Ricardo Antonio Lavolpe. La fiera empató en su más reciente compromiso ante Xolos de Tijuana, en otro choque lleno de polémica por la mal canción de un penal en los minutos finales y buscando ahí encontrar una línea en su camino que ha sido bastante extremista en resultados y sensaciones, pues no tiene regularidad tampoco en el juego. Con la encomienda de sumar de tres sí o sí y considerando que hay otro clásico en puerta, Fernando Gago podría darle a los chivermanos la oportunidad de ver al Chicharito por primera vez en su era en el once titular. Ello combinado incluso con la posibilidad de hacerlo en dupla con José Juan Macías, quien tiene pasado Esmeralda, y en lo que sería una interesante prueba para la saga conformada por Steven Barreiro y Paul Bellón. En tanto, Adonis Frías apunta a aparecer en el centro del campo para esta ocasión, acompañando a David Ramírez, uno de los hombres más regulares del torneo en la zona de contención. Destaca a la par el regreso de Alan Medina a la convocatoria, luego de cumplir su suspensión por la roja recibida en el choque contraatlético de San Luis. El reto Esmeralda será contener a la llamativa delantera rojiblanca por sus nombres y la velocidad por los costados que pueda imprimir Kade Cowell o el propio Roberto Alvarado, incluso la aparición entre líneas por parte del Nene Beltrán que algún disparo de media distancia pueda generar. Al menos en los últimos dos años, Guadalajara le ha tomado más que bien la medida León, pues el 19 de febrero del 2022, cuando se registra la última victoria Esmeralda, aunque destaca el 3 a 0 conseguido por los entonces dirigidos de Ariel Holland en agosto de 2021. Desde el ascenso de la fiera, se han enfrentado 12 ocasiones en el Atron, con un saldo de 3 victorias verdes, 5 empates y 5 triunfos rojiblancos. El partido comenzará a las 5 de la tarde y será transmitido en exclusiva por la plataforma Easy OVIX Premium, aunque se espera una buena asistencia por parte de aficionados leoneses. Posibles alineaciones para el León contra Chivas. Chivas, Rangel, Mozo, Briseño, Chiquete, Chávez, Gutiérrez, Beltrán, Alvarado, Macías, Cowell y Chicharito. León, Cota, Moreno, Barreiro, Bellón, Rodríguez, Frías, Ramírez, Mena, Guerra, López y Viñas. Los Tigres reciben la noche del martes en el Volcán al Columbus Crew en la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. La eliminatoria está completamente abierta después del empate de la semana pasada en territorio americano. Los felinos buscarán que su guarida pese para seguir soñando con ir al Mundial de Clubes. Cabe la posibilidad de que en la siguiente ronda se enfrenten a los rayados de Monterrey, aunque queda mucho en juego todavía. En la ida, los visitantes se adelantaron, conducto de un complicado cabezazo de André Pierre Gignac, cuyo remate a segundo poste fue imposible para el arquero del cuadro de la Major League Soccer. Sin embargo, Columbus empató a pocos minutos del medio tiempo y el resultado se mantuvo hasta culminados los primeros 90, a pesar de que los estadounidenses jugaron con un hombre menos los momentos finales del complementario. Cabe recordar que el gol de visitante es el principal criterio de desempate, por lo que Robert Dantes y Boldy y compañía deberán ser sólidos en defensa antes de pensar en abrir el marcador. Seguramente los visitantes plantearán un partido que les permita hacer daño al contragolpe, aunque ello signifique cederle la iniciativa a una ofensiva capaz de hacer daño desde diversos frentes. La última vez que jugaron en casa en dicho torneo, los Tigres le hicieron cuatro goles a la Orlando City. Luego de ocho exitosos años, afirma el Grupo Financiero y el Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, firmaron una extensión de la alianza que llevan desde hace casi una década, con lo que este acuerdo llegará hasta 2027. Este nuevo acuerdo se formalizó el 4 de abril en la cancha del Volcán, Estadio de la Autónoma de Nuevo León, con la participación de Mauricio Culebro Galván, presidente del club, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo y otros mandos corporativos de los Tigres, el club más ganador y exitoso de los últimos años en México. Estamos muy contentos con esta gran alianza que nos ha permitido construir una historia de éxitos y de orgullo con el Club Tigres. Durante estos ocho años de crecimiento conjunto, ha sido un gusto poder fortalecer nuestra relación con el club. Son muchos los beneficios que se han alcanzado para ambas instituciones, cuya imagen y presencia se han proyectado a nivel nacional e internacional. Y para los aficionados de Tigres que a partir de esta alianza han tenido acceso a importantes beneficios y a productos y servicios diseñados exclusivamente para ellos, señaló Francisco Javier González Lozano, director general adjunto de negocios de Afirme Grupo Financiero. Alineaciones Tigres vs Columbus Crew, vuelta a puertos de final con Cachampions. Tigres, Felipe Rodríguez, Jesús Angulo, Samir, Diego Reyes, Guido Pizarro, Javier Aquino, Marcelo Flores, Juan Bruneta, Fernando Gorriarán, Jesús Garza y André Piri Ignac, Columbus, Patrick Schull, Derrick Jones, Rudy Camacho, Steven Moreira, Mohamed Farsi, Yau Yewa, Darling Tognac, Kevin Cheverco, Diego Rossi, Marino Ginestrosa, Cucho Hernández. En el programa Fútbol Picante, como es costumbre, indicaron que el gol de Javier Hernández el sábado contra Puebla fue fuera de lugar, pero mientras se debatía esta situación entre los comentaristas acostumbrados a denostar a Guadalajara, Jorge Pietrasanta recordó que en el 2017 el propio André Pierre Ignac reconoció que habían perdido justamente esa final. Yo escuché a uno de tus jugadores que había ganado bien el Guadalajara, lo dijo Ignac a la prensa, lo que estoy diciendo es que otra cosa pudo ser, la jugada no fue penalti, debieron expulsar a dos de Tigres, a Javier Aquino y a Ignac, eso fue en 2017 y siguen jodiendo con eso, fue parte de lo que explicó el narrador mientras le lanzó la pregunta a Ferretti si seguía ardido por aquel partido, inclusive él después de seis meses asume y dice que si me equivoqué, no concluyó la frase, ganó bien, robado, tantito, en vez de siete serían ocho, comentó Ferretti en ESPN.